Mi meta más importante es cerrar el colegio de la mejor manera para poder estos conocimientos aplicarlos en mi nuevo trabajo. Mi favorita sería economía y todo lo que tenga que ver con la empresa Albatán, que es lo que más me gusta a mí personalmente del colegio. Yo disfruto de la materia de ciencias. A mí me gusta la materia de marketing y de administración porque también es mucho de aplicar en nuestro proyecto que es la empresa. A mí exactamente eso, economía, probablemente en la Universidad Católica. Yo arquitectura o diseño de interiores. Yo todavía no tengo tan claro la carrera que quiero seguir, pero sé que me voy hacia algo creativo y que quiero estudiar algo que tenga que ver con el diseño. Creo que principalmente porque mis hermanos estudiaron esa carrera de economía, entonces sé más o menos por dónde quiero trabajar, qué cosas son las que me gustan, cómo sería, vivir con ese trabajo. Entonces creo que eso es lo que quiero seguir. Sé también las cosas que a mí me van a gustar y creo que voy a seguir arquitectura porque desarrolla mucho también la creatividad de una persona. A mí me inspira mucho también el lado creativo y de imaginar y pensar y crear y creo que eso es lo que me inspira a irme por ese lado. Que se animen a todas las actividades, que no tengan el miedo de dar el paso, de ser el primero o de también cerrar esta etapa que es el colegio que a muchos les cuesta, pero también hace bien el cambio, ¿verdad? También disfrutar de cada momento, de cada actividad y saber llevar eso al día a día. No tengan miedo de tener un cargo importante de las responsabilidades y nada, que disfruten muchísimo porque pasa demasiado rápido. El patio y los bancos donde nos sentamos en el recreo, para mí. El patio y también los pasillos, porque muchas veces solemos salir de las clases y hablar con las profesoras y también con otros alumnos de otras clases. Yo creo que iría al patio también, más hacia la zona de las canchas de piqui y todo, donde más nos juntamos con los menores y el colegio parece todo un grupo. El voluntariado en el colegio es un programa que se hace desde séptimo hasta tercer curso, donde nos dividimos por grupos y hacemos actividades de acción social y de ayuda a la comunidad y también tenemos muchísimas actividades divertidas y de participación entre todos y creo que es lo que hace que el colegio sea como una familia, que nos unamos todos y que nos conozcamos todos realmente. Bueno, nosotros nos vamos a llevar en la operación sonrisa, principalmente nos solemos ir para decorar la clínica, hacer que sea un ambiente lindo para ellos, después también nos solemos ir a las premisiones y a las misiones para ayudar en lo que se necesite. Los programas de cirugía, donde nos vamos a acompañar a las familias y a estar ahí para lo que se necesite en esos días. Apartar lo de las microempresas otra vez, que para mí es lo que más habilidad este desarrolla, y creo que es lo que más llevo yo del colegio por menos.